Que trabajen, aquí no hay excusas, que trabajen y que den resultados, esos son los perfiles que estoy requiriendo. ¿Podrían repetir algunos funciones municipales actualmente? Sí, claro, por supuesto, estamos evaluando, precisamente es parte de este proceso, evaluar los perfiles que han dado resultados, pero sin duda alguna, pues tendremos que trabajar de la mano, reinventarnos, reestructurarnos y sobre todo poder cumplir con las expectativas y sobre todo con los compromisos que se hicieron en campaña. Y como la que avisa no es cobarde, trascendió que ya se puso en marcha la limpia y la guillotina en la Casa Municipal con el fin de aligerarle el trabajo que al respecto tendrá que hacer la próxima alcaldesa de Guanajuato, Capital Samanta Enmig Gutiérrez y de entrada trascendió que el primero en caer fue el director de Educación y Cultura Jesús Antonio Borja y aparte de él ya se tiene en la lista a cuando menos otros cinco funcionarios municipales más entre los que pudieran ser, según se supo, la directora de Atención a la Mujer, de Atención Ciudadana, así como el subsecretario de Prevención, Luis Rivera, el de Salud Municipal, entre otros más, a los que presuntamente Samanta Enmig Gutiérrez no quiere ver en la lista de su próximo gobierno. ¿Qué tal, seguidores de este espacio noticioso conocido como Ecos de Cueva? Ya amanecimos este jueves 26 de junio con la buena o mala noticia, como usted la pueda tomar, de que inicia la limpia en la Casa Municipal con miradas a la llegada de la próxima alcaldesa Samanta Enmig Gutiérrez. Según algunos medios de comunicación y rumores, el primero en morder el polvo y en irse fue el exdirector de Cultura y Educación Jesús Antonio Borja. Pues según se comenta, el alcalde Alejandro Navarro Saldaña ha iniciado esta limpia con el fin de aligerarle el trabajo que al respecto tendrá que realizar la próxima alcaldesa Samanta Enmig Gutiérrez y entre los que se encuentran en la lista o como los nominados a salirse maneja a Luis Rivera, quien cobra como subsecretario de Prevención, la titular de Atención Ciudadana, incluso la directora de Atención a la Mujer. Pues ahí es lo que se está manejando aquí en la Casa Municipal en cuanto a los ceses que se vienen, como les decíamos, para aligerar la nómina o el trabajo que la próxima alcaldesa Samanta Enmig Gutiérrez tendrá que hacer para acomodar y afinar el gabinete que la habrá apoyar en sus próximos tres años de trabajo. Como usted ya lo había escuchado aquí a través de Cotecueva, en una entrevista que le realizamos a Samanta Enmig, ella nos comentó de que cuando ella tome las riendas del gobierno municipal, lo que va a hacer es va a deshacerse de las personas que no laboren, que no desquiten su sueldo. Así que, vean, aquí está lo que está pasando ya en la Casa Municipal. Se respira un aire tenebroso, un aire, un clima de nostalgia, de miedo, porque ya los funcionarios municipales ya no saben a qué hora les va a caer la voladora o la grillotina. O sea, esto es lo que está pasando ya previo al cambio de gobierno, el turno que se va a dar el último minuto del 9 de octubre del presente año. O sea, esto es lo que está trascendiendo aquí en la Casa Municipal.